Bueno chicos, hacemos el cierre de la maratón, la segunda de senderos. Bueno, Ale, ahora te tengo como entrevistado. ¿Viste? Hace unos días estuvimos en transmisión de básquet. Con Camarola fui relator. Gracias por ese momento. No, por favor. Y bueno, un piso por vos, contá, no es importante, vos como presidente comunal, la maratón hacía la fe. Sí, porque para nosotros es hermoso que las instituciones, que la gente que hace todos los días el pueblo, genere actividades, genere alternativas, tenga ganas, esté predispuesta y proponga. Así que eso es lo que pasó hace un poco más de un año atrás, cuando desde senderos las chicas llegaron con la idea y con la propuesta de la maratón. En la que nosotros simplemente lo que hacemos es poner a disposición el pueblo fundamentalmente y con lo que podamos dar una mano también. Pero el laburo organizativo, todo lo que llevan adelante, lo hacen las chicas y todo el equipo de senderos. Así que para nosotros es fantástico que existan ese grupo de personas y de gente que tenga ganas y que genere esto, lo que genere un momento de encuentro en el año, que mucha gente se venga desde afuera a visitarnos también, que puedan tener la posibilidad de pasar unas horas en el pueblo y de poder compartir. Y además de lo más importante que es lo que decía Yanni hace un rato y que seguramente lo va a mencionar, que tiene que ver con la inclusión. Fundamentalmente que vengan, que sean parte de senderos durante estas horas, que sean parte del grupo de los chicos, que compartan con los chicos y que sea para todos una linda jornada. Así que nosotros felices y bueno, y ahora ya en marcha esperando que llegue la tercera, además de las actividades que seguramente se van a generar durante el año. ¿Y algo más solidario? Sí, porque la posibilidad de la inscripción tiene que ver directamente con el funcionamiento del centro de día, con que pueda continuar trabajando durante el año y que continúe haciendo lo que hace, que es todos los años tener un profesional o dos profesionales más, generarle más alternativas, más posibilidades a los chicos que participan del centro. Y bueno, y eso mucho tiene que ver la gente que viene, que viene a correr, que colabora en esta propuesta, además de otras, pero en esta fundamentalmente. Así que eso es fantástico. ¿Paso, Yanni? Sí. ¿Alrededor de 200 inscritos? Sí, sí, la gente siempre nos acompaña. Un poquito fresca la noche, el año pasado estuvo más caluroso, invitaba a lo mejor un poco más a venir, pero estamos felices, felices por el apoyo de la comunidad, de Susana, que hace seis años que funcionamos acá y gracias a Dios tenemos el apoyo de Ale, que la idea que se nos ocurre, venimos, le preguntamos y él, sí, chica, no hay problema, lo conseguimos. La verdad que poder funcionar en un lugar donde vos te sentís que, bueno, que sos valorado por tu trabajo, por tu iniciativa, eso te da ganas todos los días de poner pilas y de darle para adelante. Los beneficiados son los chicos, pero como siempre digo, nosotros también porque la comunidad trabajamos con las cuestiones, con las personas menos visibles, con realidades difíciles, poder, muchos chicos no tienen la posibilidad de ir a una maratón a otro lugar porque es difícil, no tienen autos, la posibilidad económica a veces y también la posibilidad de no poder hacerlo y eso es una ventaja, pensar y hacerlo acá, que ellos puedan vivir lo que se vive en una maratón, una salida, es increíble. Sí, no, bueno, para nosotros es un sueño, sus logros, sus emociones son nuestras, son nuestras, así que... ¿Y en el lado deportivo hasta acá hubo cosas de hidratación, todo señalizado? Sí, siempre tratamos de mejorar un poquito, si bien, como te digo, es una maratón desde... no es el... la idea no es premiar al ganador, entonces hay cuestiones que no tenemos, como una medalla, un podio, una toma de tiempo, no, si venís a buscar eso como corredor, te digo, no vengas, Susana, pero si venís a buscar un buen momento, compañerismo, amor y ver otras realidades que a veces no vemos, sí, vení, no te pierdas, Susana, porque Susana es especial, la maratón de Susana. ¿Y por último el agradecimiento al comercio? Bueno, acá tenemos mucha gente que nos apoya, los comerciantes de Susana, bueno, el senador Alcides Calvo donó la bicicleta este año, y bueno, la verdad que Valuar siempre nos apoya, con muchos regalos, mucha gente, y el equipo, el equipo que tenemos de profesionales, como siempre digo, es fantástico, porque estuvieron todos los profesionales, desde anotando, llevando agua, clavando un palito, todo, y son las 11 de la noche, y estamos todos acá. Por último, dejo la forma de contacto y el agradecimiento. Sí, bueno, la verdad que nosotros estamos plenos, gracias, gracias a la comunidad, a los profesionales, a los papás de los chicos que vienen a apoyarnos siempre, y bueno, la idea es crecer, y que algún día podamos decir, bueno, llegamos a la décima, y vamos de a poco, mejoraremos, siempre aprendemos de los errores, y lo importante es que cuando algo se hace con amor, sale siempre bien. Facebook, estamos en Senderos, Senderos Centro de Día, nuestra página en Facebook, y bueno, van a ver fotos, van a ver todo, así que métanse a chomear, que está buena. Sí, pues muchas gracias. Gracias a vos.